El Departamento de Policía de Seattle, en Estados Unidos, atendió un llamado de tiroteo en una escuela secundaria durante la mañana de este martes. Las autoridades lograron asegurar el centro educativo. Sin embargo, el sospechoso escapó y aún lo están buscando. Hasta el momento se desconoce si se reportaron víctimas. Según se detalla, el tiroteo en la secundaria fue reportado aproximadamente a las 10 horas en la zona horaria de la costa oeste de los Estados Unidos. Luego de ello, la policía indicó que a los alumnos no se les estaba permitiendo salir de la escuela por cuestiones de seguridad. Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos a evitar por completo esa zona y a que no transiten por ahí en caso de no ser sumamente necesario. Durante este año se han registrado diversos tiroteos en el país. Uno de ellos ocurrió en una primaria de Texas, el cual dejó 22 muertos.